A continuación, cantando en esta oportunidad, Oscar Río, una página de Mario Millán Medina, dedicado gentilmente al amigo Aníbal Callaba, mi ponchillo colorado. Oh ponchillo colorado que en mi vida es trofero, aguantaste al aguacero de chocar para mi recao. Oh ponchillo colorado por cicatrices y puntazos, que se dejaba de paso la punta de algún pacón. Por cada tajo que lleva, es una herida que arresta al cuerpo de este varón. ¡Oh ponchillo colorado! ¡Oh ponchillo colorado! La fecha en el mal de sala, la santa Catalina, que aun con sabor en alta, esta va es la pueblo rica. ¡Oh ponchillo colorado! Tocando rosca amanea, el compagio coreano, ya le dio yendo aguacero de chocar para el miguerio. ¡Oh ponchillo colorado! ¡Oh ponchillo colorado! ¡Oh ponchillo colorado! ¡Oh ponchillo colorado! ¡Oh poncho en el alta, de chocar para la milicata, de mujer de venta de riqueza! ¡Oh si es la llave de las hermanas! Y han pedido de las mujeres que caían de mañana Conchazó a los canarios y gringos que dispararon Corretearon el alambrador, los montados a su lado Santa Catalina, hoy te dedicamos a ti